Antes de que Nicki Minaj fuera considerada la rapera más exitosa e influyente de todos los tiempos. Antes de que Nicki Minaj mostrara al mundo que no tiene miedo de trabajar con el troll más grande del juego del rap, antes de que Nicki Minaj recibiera numerosos premios y reconocimientos, incluido el premio BET a la mejor artista femenina de hip-hop durante seis años consecutivos, así como diez nominaciones al Grammy. Ha sido llamada la reina del hip-hop y por una buena razón. No parece que haya otra rapera tan exitosa como Nicki Minaj al momento de esta grabación, pero no estoy tan segura de que alguien pueda alcanzar las alturas que ha logrado esta mujer en el transcurso de su carrera, desde giras mundiales hasta películas. También entró en el mundo de los cosméticos y lanzó desde el lápiz labial hasta fragancias y no podemos olvidar que también es copropietaria de Tidal. Ha colaborado con muchos artistas, entre los más recientes se encuentran 6ix9ine y Doja Cat y con esta última logró su primer lugar número uno en la lista de canciones de Billboard Hot 100 con Seisaw y parece que Nicki simplemente se está preparando para otra década de éxito. Sin embargo todo el éxito, la fama y la fortuna tendrían un precio ya que Nicki ciertamente no se le regaló nada y tuvo que pasar por momentos más difíciles antes de que supuestamente tuviera un patrimonio neto estimado entre 80 y 100 millones de dólares. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Nicki Minaj antes de la fama, pero en un video actualizado. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Nicki Minaj es Onika Tania Mirage y nació el 8 de diciembre de 1982 en San James Trinidad y Tobago. Su padre Robert Marash es de origen indo-trinitense y afro-trinitense, mientras que su madre Karol Marash es de ascendencia afro-trinitense. Nicki tiene un hermano menor llamado Mikaela y una hermana llamada Ming, así como un hermano mayor Yelani y un medio hermano llamado Brandon Lamar. Si conocen la situación con respecto al hermano mayor de Nicki, Yelani, bueno, digamos que probablemente pasará el resto de su vida en la cárcel. La razón, bueno, se dice que abusó de la hija menor de edad de su ahora expareja. Pero regresemos a Nicki. Con la esperanza de ofrecerles a sus padres una vida mejor, los padres de Nicki se mudaron a los Estados Unidos con su madre inscrita en Monroe College y su padre trabajando en American Express, mientras que Nicki y sus hermanos se quedarían con su abuela. Esto la llevó a pasar parte de su juventud en el puerto de España y parece que su cultura ciertamente influyó en una joven Nicki. Aunque sus padres eventualmente conseguirían empleos, el dinero todavía era escaso, lo que llevó a la familia a vivir en el vecindario de Southside, Jamaica, en Queens, Nueva York. Nicki y su hermano mayor empezaron a llamar Queens su casa cuando ella tenía solo 5 años, pero desafortunadamente, para Nicki, las cosas iban de mal en peor. Su padre estaba luchando con una adicción a las drogas y a veces vendía algunos de los muebles de la familia para conseguir dinero para comprarse más drogas. Aunque su madre trabajaría como auxiliar de enfermería, era difícil para la familia tener un ingreso estable. A medida que la adicción de Robert empeoraba, empezó a ser abusivo con la madre de Nicki e incluso una vez intentó quemar su casa. Afortunadamente, Nicki y su hermano no estarían ahí en ese momento, ya que su madre realmente tendría un sueño la noche anterior de que esto iba a suceder y les dijo que se quedaran con sus amigos. Con la adicción y el abuso de Robert, Nicki, su hermano y su madre vivirían con miedo, con hoyos en las paredes causados por los puños de Robert, con policía haciendo apariciones regulares y con Nicki encerrándose en su habitación. Como una forma de hacer frente a la situación traumática, Nicki se expresaría artísticamente fingiendo ser otras personas. Antes de ser Barbie, era conocida como Kuki y en 2010 le dijo a la revista New York, para alejarme de todas sus peleas, me imaginaba que era una persona nueva. Kuki fue mi primera identidad que permaneció conmigo por un tiempo. Después fui dejar a Kuki Barbie, luego Nicki Minaj, la fantasía era mi realidad. Debía haber sido una niña muy irritante. A dondequiera que íbamos, cantaba o actuaba como, oye, mírame. Finalmente su padre se limpiaría y la familia ahora tiene una excelente relación, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Al ver a su madre luchar y al crecer cerca de Dios, Nicki rezaría para que algún día pudieran cuidarla. Pero con solo cinco años, no hay mucho que puedes hacer más que mantener la fe. Con respecto a la educación, Nicki asistiría a la escuela pública Clarence Witherspoon en la primaria, donde tocaría clarinete y cantaría en el coro de la escuela. Con solo 12 años escribiría su primer rap y con ambiciones de actuar asistiría a la Escuela Superior de Música, Arte y Artes Escénicas Fiorello H. La Guardia durante sus años de escuela secundaria. Cada estudiante tenía que elegir un campo de estudio específico con las opciones de danza, drama, arte, música vocal, música instrumental y teatro técnico. Con la esperanza de ser la próxima Mónica, quien es uno de los ídolos más grandes de Nicki, audicionó para el programa de música vocal. Desafortunadamente, Nicki falló su audición de canto y terminó en el programa de drama. Con solo 15 años tendría un aborto y le dijo a Rolling Stone en 2014, Pensé que iba a morir. Yo era un adolescente. Fue la cosa más difícil por la que he pasado. Sería contradictorio si dijera que no soy pro-abortista. No estaba lista. No tenía nada que ofrecerle a un niño. Al estar en el programa de drama, Nicki comenzó a encariñarse con algunos de los mejores de la industria como Meryl Streep. Sin embargo, ella también cita a Jada Pinkett Smith como inspiración con respecto a la actuación y ha afirmado que Jay-Z, Foxy Brown, Lil Wayne, Madonna, Beyoncé, Kanye y muchos otros artistas la inspiraron musicalmente. Después de graduarse de la preparatoria, consiguió un papel en la obra de teatro en caso de que lo olvides. Y esto fue en 2001. Sin embargo, parece que Nicki no amaba ni era tan apasionada por la actuación. Estaba más centrada en la escritura. Sin embargo, como sabemos, el negocio del entretenimiento es una industria complicada y a veces es un poco difícil entrar. Por lo general, esta es una industria que hace que las personas tengan diferentes trabajos y Nicki no fue la excepción. Parece que en realidad tuvo un total de 15 trabajos antes de decidir que estaba destinada a entretener. Le dijo a Billboard en 2010, el último trabajo que tuve fue como gerente de oficina en una pequeña habitación donde literalmente quería estrangular a este tipo porque era muy ruidoso y desagradable. Me iba a casa con dolores de estrés en el cuello y la espalda. Fue entonces cuando fui con mi madre y le dije, mira, no voy a volver a trabajar. Me despidieron como 15 veces porque tenía una actitud horrible. Aparentemente hubo una vez un incidente en el que Nicki persiguió a un cliente mientras trabajaba en Red Lobster por robar su pluma. Nicki sabía que la vida de 9 a 5 no era para ella y por un corto periodo de tiempo firmaría con el grupo de Brooklyn Full Force, llevándola a ser parte del grupo de cuarteto conocido como The Hood Stars. El grupo estaba compuesto por Minaj, Loostar, Seven Up y un tipo llamado Scaf Bisi, cuyo verdadero nombre es Safari Samuels. A partir de ese momento Nicki estaba 100% comprometida con su oficio pero no iba a dejar que nadie le quitara su integridad artística. Después de dejar el grupo comenzaría a subir su trabajo a MySpace. Alrededor de este tiempo ella también comenzaría a salir con Samuels con quien como todos sabemos tendría una relación intermitente hasta alrededor de 2014. Su relación fue bastante interesante y finalmente Samuels se convirtió en un hombre muy exagerado para Nicki. El equipo presionaba por el éxito de Nicki mientras ella continuaba subiendo su música a MySpace y compartía los enlaces con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. Afortunadamente para ella el CEO de Dairy Money, Fendi, se enteró del sonido de Nicki y vio una oportunidad real. Pero eso no fue por casualidad ya que Nicki explicó. Fui persuadida para iniciar una página de MySpace y comencé a enviar solicitudes de amistad a algunos expertos en el negocio de la música. Fendi resultó ser una persona a la que le envié una solicitud. Me contestó y comenzó a perseguirme implacablemente. Pidió un periodo de prueba para demostrar su valía, el resto es historia. Sin embargo, él le pidió a Nicki que hiciera un cambio y pasara de Nicki Minaj a Nicki Minaj. Según la propia reina, mi verdadero nombre es Maraj. Fendi lo volteó cuando me conoció porque tenía un flow muy desagradable. Firmó un contrato de 180 días con Dairy Money en 2007. Su primer mixtape se lanzó en junio de ese año titulado Playtime is over. Poco después, ella llamaría la atención de uno de los mejores MC's del juego. Inmediatamente después de llegar a las grandes ligas, Nicki lanzaría a Socafree en 2008, que es el mismo año en el que sería nombrada Artista Femenina del Año en los Underground Music Awards de 2008. En 2009 sacaría Beat Me Up Scotty colaborando con Lil Wayne y en agosto de ese año Nicki firmaría oficialmente con la etiqueta de Young Money de Lil Wayne, convirtiéndose en su primera artista femenina. Colaboraría en pistas como Bedrock, en donde también aparecen Drake y Tyga y se ven increíblemente jóvenes. Y en el remix de Five Star Beach de Joe Gutti, Gucci Mane y Trina. Y no pasaría mucho tiempo antes de que la corriente principal de música realmente comenzó a vibrar con el sonido de Nicki. En abril de 2010 lanzó su primer sencillo Massive Attack, que se suponía que sería el sencillo principal de su álbum debut, Pink Friday. Sin embargo, después de recibir una recepción bastante pobre, Nicki y su equipo decidieron lanzar Your Love. Después de alcanzar el puesto 14 en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista Billboard Rap Songs, Nicki lanzaría algunos sencillos más antes de lanzar su álbum debut. Pink Friday oficialmente saldría el 22 de noviembre de 2010, debutando en el número 2 en la cartelera de 200 y recibiendo comentarios generalmente positivos. Como sabemos, Nicki podría ganar numerosos premios, meterse en un montón de peleas, lanzar una cantidad increíble de música y mostrar al mundo que es una gran cantidad de música. Más recientemente ha estado trabajando con 6ix9ine en la canción Trolls y obtuvo su primer lugar número 1 con el remix de Seiso con Doja Cat. Y en octubre de 2019 se casó con su amigo de la infancia Kenneth Superi. Hay mucha información de lo que sucedió entre el momento presente y el primer lanzamiento de su álbum, pero como esto es antes de que fueran famosos, creo que lo dejaré ahí. Porque pues estoy segura de que el resto de la historia ustedes la conocen muy bien. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Nicki Minaj, que es una versión como actualizada. Espero que el video les haya gustado, si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y todas esas cosas. Y por supuesto también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! Bye!